¿Qué pasa, tesoro? No sé, no entiendo. Cuando lo llamé, me dijo que estaba en Londres, que tenía algo urgente que hacer, que tomaría el primer vuelo que encontrara. Aquí hay algo muy extraño. No digas eso, querido. Debe tener una urgencia, como dijo. Tienes razón, tesoro. Pero él nunca haría algo así. Al menos me llama y me avisa que no viene. Es obvio que no pudo hacerlo. Buenas noches. Espera, oye, ¿qué te pasa? No me pasa nada, amor. ¿Estás segura? Actúas como si estuvieras ocultando algo. No, ¿por qué piensas eso? Entonces soy paranoico. No lo sé. Quizás. Está bien. Si tú lo dices, mi esposa nunca me ha mentido y yo confío mucho en su palabra. Pero tienes que prometerme que llamarás a tu doctor y le contarás del dolor que tuviste. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora ven aquí, Gumusadoglu, y duérmete sobre mi pecho. ¿De acuerdo? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.